12 y cuarto, hermoso vlog, señoras y señores, una estrella internacional sentada acá con nosotros, Rubén Ramos! Que honor! Ídolo! ¿Se escucha cuando hablo? Se escucha perfecto! Vos no se escuchas bien ahí? Ahora si me salió, esto no ha estado bien. Bueno, estoy asustado, tanta juventud. No! Algunos habrán ido a una rada para niños, verdad? Ahí está Qué lucaso que tenés Siempre igual Siempre tuve mala suerte con la ropa ¿Por qué? Todos los movistos acá me criticaban Es el peor vestido Yo siempre anduve todo raro Nunca me puse Y las corbatas que tengo Todas de Mikel, Pato Donald El Medo, Gardel Hermoso La que más linda tengo Siempre es una de Star Wars Y vos te elegís Vas a comprar esta corbatita También me hacía ante los pinchos en el pelo Me lo pintaba de color Lo que pasa es que Yo pienso que el artista Tiene que dar un espectáculo Arriba del escenario Porque hay veces que Hay unos conciertos donde El que está arriba del escenario Está vestido con una remera negra Y abajo está toda remera negra Y vos ves a los Ron Y a cualquiera Los ves que el tipo Cantan rock and roll Los grones y todo Pero siempre están con alguna pilchita Para diferenciar No diferenciarse del público Si no Vos estás arriba Y tenés que dar un espectáculo Sí Me encanta Es verdad No sé si da ir vestido Como estás en la vida diaria Porque es verdad Tenés que llamar la atención De otro lugar Ese es un poco El pensamiento Totalmente Vos entrás al escenario Con una buena pilcha Y ese día escuché el grito De las chiquilinas Siempre fuiste así También Toda la vida Siempre te vestiste Aunque no tuviera un mango Siempre me vestía Me acuerdo que trabajaba De mensajero En 14 Julio Rivera Repartiendo telegramas Y estaba de moda Johnny Tedesco Del Club del Clan Entonces usaba unos buzos gordos Viste grandotes ¿Cómo se usaba? Y yo andaba en bicicleta Con esa pilcha Y después por ejemplo Un día me compré un traje En una tienda Que no existe más Llamada San Francisco Sí Mi vieja me dijo Bueno este mes No me dé nada Me dijo Cómprese algo Me compré un traje En San Francisco Para ir al baile De las llamadas Y bueno Yo guío Y casi me ahorco Con el traje No Era espantoso La tela Se mojó Y me quemé Las mangas Me quedan por acá ¿Por qué dijiste Que tu vieja te dijo Este mes no me des nada Comprate algo? Porque yo trabajé Le daba todo el dinero A mi madre ¿A qué edad eres? A los 14 años Mirá Andaba todo el día En bicicleta Para acá Para allá Y se viste y dijo Esta vez Lásatelo para vos Y hacía telegramas cantados Llegaba y le decía Te manda saludos Luis Muchas felicidades Mamá Te quiero mucho ¿Era la carta? ¿Vos leías la carta real? Buenísimo Le leía el telegrama Y cantándoselo Hermoso Entonces me quedaba a veces Por ejemplo ¿Qué desees? Venga Rubén ¿Cómo haces algo? Entonces me llamaban No había forma de llamar Porque no había celular Y venía un ciclista A buscar A ver la recorrida Que yo hacía Y yo estaba Comiendo sándwich Los telegramas Llevan todos tarde O sea De chiquito ya Te gustaba cantar Te gustaba la música Totalmente Sí, porque yo El canto para mí Es la segunda opción Yo fui tuberculoso De los 2 a los 4 años En el año 45 hasta el 47 Sí Y en esa época No había penicilina Que de la penicilina Se hicieron todos los medicamentos Para contrarrestar la tuberculosis Y tuve 2 años Allá en San Juan En Lezica Y cuando salí Perdón ¿Qué es el Zica? Es un hospital Para No, no, pregunte Perdón No, no, no Pregunto para saber No, está bien Está bien que pregunte Porque Nadie está allá en el fondo Pasando Colón Lezica Claro Y ahí estuve 2 años Y bueno Me curé Pero Cuando quise jugar al fútbol Sí Yo soy futbolista Esa es tu primera opción Ah, mirá El fútbol era mi opción Siempre vi cerca del estadio De chico Alcanzaba las pelotas A los jugadores ¿De qué jugabas, Rubén? Yo como jugador No era muy bueno Jugaba de 4 Ah, lateral Lateral ¿No eras bueno? Dejá, le decíamos antes Dejá Ah, dejá Entonces dejá el fútbol Dejá derecho Dejá izquierdo Increíble ¿Para en qué club? Y después ahí Cuando iba a sacarme La ficha médica Todos los dientes Todo bien Los ojos Todo perfecto Pero me salía una mancha En el pulmón Y no me dejaban jugar Entonces hasta los 16 años Que me probé En Peñarol En Racing En los clubes de barrio Y este Era muy rápido Y sabía que Aplicado como soy Para la música Me hubiera ido muy bien Como futbolista Pero después me puse a pensar Que en aquella época No era como ahora Ahora por ejemplo Un pibe hace 3 goles Y ya gana En esa época No se vivía tan bien Del club 10.000 euros ¿No entendés? Claro, claro, claro La cosa cambió Los campeones del mundial De 50 También eran todos pobres Si no tenían Totalmente Bueno, bueno En Argentina pasa lo mismo En los campeones del 78 También O sea Hay algunos que pudieron Reinvertir Pero la mayoría No es que se salvaron Terminan dirigiendo clubes O inferiores Entonces era tu segunda opción La música La música era mi segunda opción ¿Y cómo entró? Y entró porque yo cantaba Este Lo primero que hice fue Miguel Ángel Manzi Que era un programa de niños Sí Donde yo participaba Y cantaba tango Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Me ponía cantando tangos ahí Y me llamaba El negro ¿Cómo se llama? Del mercado modelo Porque el mercado modelo Era el morocho del abasto Sí Y yo era el mercado modelo Claro Y antes de eso ¿Cómo fue el primer contacto Con la música? El primer contacto Con la música Fue Con Pedro Ferreira Que era un señor De que Era así Los candombes Y la música Para una comparsa Que se llamaba Fantasía Negra De Ancina El barrio de Ancina Que lo tenía nomás Cuando vivían todos los morenos ahí Y me llevó a cantar Salsa con él Y candombe Y ahí fue que aprendí A cantar El candombe Como se canta Porque antiguamente La gente cantaba De este De este Que temprano Negro José Al candombe De los negros Y no es así El candombe ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la canción Que es la canción De canta Sí, sí Claro Que vino Querido Negro José Era la canción Y se canta Ah Más estiradito Hay gente Para no perderse Canta así Claro Pero bueno Es como más estiradito Yo le llamo Swindemass Lindo Viste Por ejemplo Yo no sé Yo amo a Luis Miguel Amo Me parece que es el cantante Me parece que es el cantante Más grande del mundo Pero cuando cantó ¿Qué llama este? Romance El día que me quie Sí No me gusta No te gustó ¿Por qué? Acariciame el sueño El tango no es así Perfecto Perfecto Está bien Está bien El tango es Acariciame el sueño El suave murmullo Porque lo convirtió en una balada De tu suspirar Yo soy gardeliano a muerte Claro Y hablando de esto Una vez En México Me fui de Argentina Porque se puso de moda La cumbia Sí La bomba tucumana Sí, Gladys Pocho de la Pantera Claro Requi Maravilla Requi Maravilla Requi Maravilla Requi Maravilla Conejito Alejandro Claro Y yo había grabado Con Espinete Con Chille Que había grabado Calle Con David Le Bon Sí Rompe el rock En Ronasca Estaba con los rockeros Había tocado en barro Con todos lados Y no podía Me iba a cantar cumbia Me mataban los rockeros Sí Y me fui Me fui a México Pero pará, pará, pará Está bueno eso Vos estabas en Argentina Estabas con David Le Bon Con el rock Sí, con toda esa barra Empezó la música popular La cumbia A tomar fuerza Y empezó el hambre Claro Bueno, fue de la mano Sí, sí, está bien Es verdad, es verdad Y ahí A vos te gustaba la cumbia Pero no podías cantarla A mí me gusta toda la música Tengo un respeto grandísimo Por toda la música Lo que pasa es que Los rockeros son duros Claro, obvio Un rockero es como Un hincha de fútbol Bien, está bien la comparación Sí, sí, todo lo otro Que no sea rock No es música No es música, claro Entonces vos ¿Por qué tomaste la decisión De irte? Porque no había posibilidades Y tenía en México Una amiga que se llama Taña Libertad Una cantante peruana Le dije Taña, se me hunde el barco acá Digo, me tengo que ir Porque está de moda Obviamente Las músicas No siempre uno tiene éxito Anda bien Claro Uno anda Ahora, me pones en contexto Años para entender Año 1990 Perfecto Al principio de los 90 Bien Y me quedé a México Y bueno Y ahí estuve Componiendo canciones Sí Le compuse una canción A Alejandro Fernández Sí ¿Ustedes ya que la conoce? Sí Sí, claro No me lo digas por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que me tengo Miedo Por lo que puedo sospechar Algo tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas a dejar El mundo entero No me digas que te vas Porque me muero Dice que siempre canta Sí, sí, sí Los mexicanos Se arrancan de corazón Claro, claro Preparate O sea, estabas haciendo rock acá Llevo la cumbia Te fuiste a México A hacer rock O a hacer qué? No, a vivir A escaparme Por lo menos un tiempo Hasta que pasara Rubén, pero vos componías Para otros artistas O también seguías Haciendo tu música en México No, cantaba con Taña Libertad Que es una cantante peruana Y le voy a decir lo que hacía Tu, 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 pa, pa, pa Uh, ahí está Camana Eh, ah, bam, 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 bam Si quiera Haciendo un coro, viste Ya cantaba, por ejemplo No sé Cualquier canción Eh, déjame que te cuente Ni meña Y vos Dejate que te diga La gloria Y ahí vos decías Me gusta esto O quiero No, me gustaba Porque siempre fui percusionista Y loco, ¿no? Pero bueno Ahí después me mandé A buscar a mi familia A Lucila, Matías y Julieta Yo estuve tres meses solo en México Y fueron ellos Cuando se metieron en la escuela A estudiar en México Tuvimos cuatro años Y un día Matías me dijo Papá Me encanta este país Qué chido Uf Ya con acento dijiste No Claro Lo perdí Claro, no me quiero nunca De aquí, va Cabrón Quiero frijoles, güey Ahí nos miramos con la mujer Con Patisa Ligopatri Pues yo no había ido a México Para acá Fui a esperar un rato Claro Para volver acá Argentina y Uruguay Y Al año Cuando Matías terminó el colegio Le digo Matías, nos vamos Ay, no Papá Lo traje para acá La verdad Yo sé lo que dijo No lo digo Porque se va a enojar Pero Este país De mierda Yo no quiero estar acá No Sí Está enojado Está enojado Porque a los niños No se los puede sacar Viste Cuando los cambian El que le cambian Le cambias el mundo Totalmente Millones de amigos Fue horrible Entonces, ¿qué pasó? No se vaya a enojar la gente Lo invité a ver a Peñarol Sí Al estadio Sí Y un partido Este Que íbamos perdiendo No sé 3 a 0 Cuando acionamos Un clásico Ganamos 4 a 3 Lo digo Y salió campeón Peñarol De Quinquenio Sí Entonces A los dos domingos Le digo Matías Mira que si te sentís mal Nos volvió a México Y Peñarol Papá me dijo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Ahí nos quedamos Bien Pero en una de las cosas Este Toqué percusión Con Luis Miguel Mirá ¡Guau! Porque el percusionista Estaba enfermo Seguro antes Me llamaron a mí Este Alex McCloskey Que era uno de los representantes Y toqué Y se tomó mal ¿En serio? ¿En serio? Sí Porque yo no conocía las canciones de Luis Miguel Ah Pero soy de profesionista Después ¿De qué época de Luis Miguel? Y la época de Aire Luna ¡Uh! Lindo, 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 lindo Y a medida que vos ibas tocando en medio del show Te estabas dando cuenta Que estabas pifiando todas No, estaba tocando bien las congas Pero cuando se va a esa parte del baile Cielo No, mire, sale a la noche No, cumpes 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 a la noche Pará Y viste Viste que Luis Miguel tiene fama de ser bravo No, sí, él es divino ¿Qué pasaba? O sea, seguramente él te miró o algo No, calladito a la boca Te caguapé Al otro día me dijo Me dijeron No va No va Cantaba todas las letras mal Cielo, tierra, luz, cualquier cosa Cielo, tierra, luz Cualquier cosa cantaba Y bueno Fue la única vez que estuve Pero estuve con él Lo conocí Es un tipo divino Pero muy triste Tanto así que terminábamos de tocar Y yo conocí a la Todo el staff de él Era un argentino Iluminador Sonidista Todo, ¿no? Hecho como 10 sonidistas Cuando estaba yo En México ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muy triste Él estaba muy triste Él estaba muy triste Porque terminaba, por ejemplo El show Y llamaba a los músicos Para que vinieran A charlar con él Al cuarto Tomar algo, viste Y si no, llamaba A cualquier artista mexicana Él vivía en Acapulco Sí Entonces llamaba Hola, Thalía No sé cuánto Estoy acá, ¿querés venir? A las dos horas Estaba Thalía ahí Mirá Eso porque lo veías Como medio solitario Él estaba medio Sí, aparte Tiene una pinta tremenda Un cantante Increíble Sí, sí ¿Pero la llamaba? ¿La llamaba para tomar algo? Pero tenía Era, vamos a decir Tenía un Tenía un ¿Para tomar algo? ¿Para tomar algo? Para encarar Bueno, no voy a decir Lo que tomaba Perfecto 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 Va subiendo la apuesta Ven, ven, ven Y ahí cómo sigue Tu carrera musical Y de ahí, bueno Cuando logro que Matías Venga para Uruguay Ya vengo con un disco Se llama Montevideo Donde grabe John Donde grabe John Amado John Amado John Lennon Estás aquí de nuevo John Amado John Lennon Donde siempre Cantas en mi corazón All you need is love John All you need is love John All you need is love John Bueno, con esa canción Acá en Uruguay En Uruguay, bueno Se vendieron como Para Uruguay Tremendo Algo de 15.000 discos 15.000 discos en Uruguay Es como vender Este Yo no sé 150.000 discos en Argentina Claro, claro Claro Y bueno, me fui bien Y ya me quedé acá en Uruguay Y después vino Aparte de esto Bueno, eso Y cuando yo me muera No quiero No, eso es mi mera Y en Argentina tenía Siempre en los conciertos Pasan cosas raras Tengo mucho miedo Que venga la mana Toca chenegro rada Toca, grita a la hinchada Toca y canta tranquilo Que acá no ¡Uuuh! ¡Eso! ¿Cómo salió ese? ¿Cómo salió? Porque hay un cantante africano Que se llama Leon Thomas Sí Hace muchos años En un disco de Quincy John Que es el abilador más grande del mundo Este Y cantaba una canción ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Uuuh! Y de todas esas cosas Sí Y tuve años Lo apropiaste Porque es tuyo ahora Tuve años para robarle El hombre ya no está mal Ahora tú Por suerte se murió Si no me... Ya estaba Años para robarle Que practicarlo Para que te salga Practicarlo, claro ¿A vos te gustó el sonido? Es por acá adentro A ver, cómo es, cómo es ¡Uuuh! A ver, inténtalo, Momio A ver ¡Uuuh! No No A vos, Santi, te puede salir ¿Eh? Bastante bien Bien, bien, bien Pero más agarría Flor A ver Uy, uy Uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Entonces vas cambiando Son quintas Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Es espectacular Ah, es genial Es buenísimo Rubén, tengo Tengo una data tuya Quiero saber si es cierto Uy Acá siempre Mami siempre tiene datas Tengo datas Tengo muchas Les di, le pregunto Voy al hueso directo Tengo Bueno Una Tengo una data Que es verdad que te olvidaste Un Grammy en un taxi Mi mujer no quiere que cuente esto Pero Va por las 1500 veces Que le voy a contar Terminamos el Gané un Grammy a la excelencia ¡Uuh! ¡Tigno Grammy! Este, es un Grammy Súper importante Porque sale a toda la carrera tuya Claro Grammy a la excelencia Y la trayectoria Que se hace en un cuartito No más grande que esto Sí Porque todos los Después de los Grammys Grandotes Se hacen en un lugar de 4000, 5000 personas Claro Ahí donde está Yaquira y todo Ah, claro Se entregan los Grammys Los premios Y después hay otros Grammys Perfecto Entonces en estos Grammys Estaba Santana ¡Uuh! Estaba este Gal Costa El que había ganado Le Luthier Mirá Arroyo Un cantante de 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 Merengue De De Santo Domingo Y yo Bueno Me dieron el Grammy Y cuando llegamos Este Al aeropuerto Nos dijeron el otro día Mañana Había como 30 limusines Dice Mañana nos pasa A buscar una limusine Temprano Me dijo un mexicano Que estaba ahí A las 11 Estábamos a las 11 Con todo en la puerta Esperando en el hotel Este Y se iban todos los mexicanos Iban todos los actores Todo el mundo Y nosotros Paradito ahí Y faltaba Yo decía Una hora y media Para salir al avión Y teníamos como 20, 25 minutos Al aeropuerto Y a Verran Pedimos dos taxis Y nos fuimos ¿Por qué? ¿No los levantaban? ¿No había una limusine? No vino nadie Y nos podía estar esperando ¿Viste? Entonces nos fuimos Y cuando llegó al aeropuerto Estábamos ahí Haciendo el chequeo El chequeo Vino Mi mujer me dijo Ay, mostrame el Grammy Que lo quiero ver otra vez Le digo Matías ¿Tenés el Grammy ahí? No Julieta ¿Tenés el Grammy? Papá No lo puedo creer Lo dejamos en el taxi Pará ¿Lo recuperaste? En una bolsita De una marca De las patillas Que no te voy a decir Lo dejé Entonces después ¿Qué tamaño tiene un Grammy? El Grammy es una cosa Como Es como una Antiguamente La vitrola ¿Te acordás? Sí, sí Pero que está Chiquito así No, es así Ah, pesado Es como esa jarra Un poquito más alta Difícil perderlo Como para olvidárselo Bueno Entonces Lo dejamos en el taxi Y llamo a la gente Del festival Y digo Ah, no sé cuánto Perdí O sea, que dejé el Grammy En un taxi De los taxis que van siempre al hotel Me dijo Es la primera vez Que nos pasa esto Claro Entonces no Me tuve que ir Me vine a Uruguay Llego a Uruguay Y estaban los periodistas Esperándome Y vos sin el Grammy Trabajé un verso Digo No, no quiero hablar con nadie Porque me gusta hablar Con todos juntos Porque pobres periodistas Se enojan Hagamos una conferencia De prensa Nunca hice la conferencia De prensa Son mentiras Pero no podía Escaparle Ni mujer llorando Como loca Y Matías ¿Qué dijo Matías? Papá ¿Qué importa? Dices Igual Ya la gente sabe Que ganaste el Grammy En todos lados Mirá si perdemos El Playstation ¿Nunca lo recuperaste? No Llamé A los Grammys Me mandaron un Grammy Pero me cobraron 500 dólares Dejá Dejá Y cuando fui a buscarlo Al aeropuerto de Carrasco 150 dólares Bueno Te salió caro el Grammy 650 dólares ¿Quiere comprar un Grammy? Llámené Más o menos ¿Mañana sacás un tema? Mañana Un tema mío ¿Sale? Claro Yo te cuento Te cuento Vos fuiste coach de La Voz Coach de La Voz Y lo que yo hice Fue tratar De a los cantantes Que me gustaban Ayudarlos Para que no fuera Todo un cuento Porque Viste que es divino Estar en La Voz Pero los pibes Después que salen de ahí Se chocan contra la pared Con el productor Entonces los invité A Chincia Y a Facundo Claro porque ganó A Chincia salió Creo que Tercera ¿Tercera saliste? Sí La final Llegué a la final Pero quedé en tercer puesto Y mañana sacan un tema juntos Y mañana salen un tema Que hice con ella Con Chincia Y bueno Yo la invité a Chincia A cantar Porque Vos la escuchás cantar Y es Chincia Tiene una voz muy particular ¿Puedo hacer algo a capela? Chincia ¿Te animás? Por favor ¿Y Chincia no viene para acá? Sí que venga Veníte acá Veníte acá Veníte acá Sí no te escondas Vení Que la gente te vea Quiero mandarle un beso enorme A Facu Tronce Que nos unió acá Le quiero mandarle un beso Que es un capo Perfecto Después me lo reclama Si no aparte No Facu es un cantante increíble Perfecto Igual ella creo que habla De Facu Tronce No sé Facu Tronce Labura con nosotros Facu Tronce No pierdo el tiempo Veníte veníte Chincia Sí Acá está este micrófono Acá 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 Ahí acá en el medio Hola bebé ¿Cómo andás? Bien Los escucho todas las comienzas Por Spotify Vamos Y un poco atrasado Porque lo trato de escuchar por orden Entonces a veces Algún día se me pasa Bien Entonces no me quiero perder de nada Siempre los estoy escuchando Está para hacerte algo de capela acá Que Ay Y me gustaría con el negro Hacer algo Bueno, bueno, bueno ¿De qué? No me lo pidas por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz Que me temido Por lo que puedo sospechar Algo tú quieres terminar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si es esta la razón por la cual miras con dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la bendición de la esperanza Aunque es una mentira que no alcanza Por tu mirada comprendí que todo, todo terminó Solo me resta el dolor ¡Qué lindo! ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! ¡Dios mío! ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo! ¿Qué te pasa a vos, Chisha? Chisha canta muy bien ¿Qué te pasa a vos cantar con él? Estoy cumpliendo el sueño Imaginate Cumpliendo el sueño totalmente Y bueno, mañana sale la canción Que se llama Nuestra Historia Nuestra Historia Que no tuvimos ninguna historia La historia fue la voz Y bueno, sale a las 20 horas Espectacular Todas las Spotify En todas las plataformas digitales Y qué lindo lo que decís, Rada Porque claro, no queda en el formato En el programa de que sos parte Sino que termina y seguís haciendo cosas con ella Claro, también Valeria invita a los artistas a cantar La otra vez fui ante la arena Sí, que nos invitó también Y llevé a Vanessa Que es una cantante que estuvo este año A Facundo y a ella Hermoso Y cantaron ahí para... ¿Quién todavía? No nos deja sorprender el negro Cuando pensamos que ya nos había dado todo Nos sigue dando Y bueno, me sigo sacando el sombrero 15.000 personas Bien Entonces los llevé para que se pararan adelante Y vieran lo que es Te tiemblan las piernas todavía arriba Sí, una locura fue, increíble Muy emocionante también Muy emocionante Qué lindo, qué lindo Bueno, nosotros estamos el sábado ahí Nosotros estamos el sábado Así que... Sí Claro, claro Venimos a hacer el antel El show Mirá qué bueno Una locura No lo podemos creer todavía No, no, tenés creerlo porque... Soy de enero Es el modo de los jóvenes de comunicarse Donde los jóvenes pueden decir Yo cuando vine acá por ahí ¿De qué hablo con estos muchachos? Porque hablan otro idioma No No No, yo los tengo en mi casa Las cosas que dicen No, pero de nuestro lado también es una admiración Porque aparte esto salió muy orgánico ¿Cuándo fue el miércoles cuando comunicamos? La semana pasada cuando decimos Che, la semana que viene vamos a Uruguay Vamos a hacer el antel, todo Empezamos a poner temas tuyos ¿Viste? Sí Y ahí surgió Que nos surgieron Che, pará Puede venir Rubén No, no Nos morimos Si viene Como fue muy orgánico O sea, nosotros te queremos Te escuchamos muchísimo Bueno, está fenómeno Divino Ayer por ejemplo tuve una fiesta No, para no emocionarte Para no emocionarte Le escapo a la emoción Bien, bien, bien Ayer por una fiesta salió Se me estira el estén ¿Viste? No puedo Ah, está bien Pero muy contento de estar acá Y aparte Me acuerdo que grabé con Este muchacho grabé ¿Te acordás de la canción? El rapero Allá de Argentina El Peque Sí, Peque de 77 Grabé con el Peque de 77 Grabé el Peque de Caño Todo un trap No sé cuánto Divino Sí, sí Entonces te vendió Creo que algo de 15 millones de visitas Yo nunca tuve eso en mi vida Claro Entonces llegué a mi casa A mis nietos Me dijo Abuelo Ahora sí te fuiste para arriba Claro Espectacular Todo lo que hice en mi vida No tenía sentido para ellos Pero hablando de eso ¿Bailaste con Mick Jagger? Bailamos con Mick Jagger Mick Jagger fue a la casa De Lobo Núñez Sí Que es el que fabrica Los tambores Sí Entonces ellos Antiguamente No podían ir a ningún lado Con la fama que tenían Era tremendo Claro Ellos y los Beatles No podían ir a ningún lado Después vino la época De las drogas Después de las enfermedades Y cambiarse la sangre Pasaron por todas las locuras Cambiarse la sangre Sí Genial Y entonces ahora Ellos cuando salen Siempre van a un lugar Donde están los negros Mirá Porque el rock Es de los grones Entonces Si van a Jamaica Van donde nació Este ¿Cómo se llama? Bob Marley Bob Marley Bob Marley Si van a Brasil Van a las favelas Y cuando vienen acá Van a Álvaro Palermo Los tambores Y en Perú Irán a ver Cuando tocan los cajones Los negros Porque a ellos Les gusta toda la música negra ¿Viste? Que de hecho Ellos cuando graban Siempre tocan Con músicos negros Y este cantante Que está con ellos Que se llama No me acuerdo ¿Cómo se dice? Abran Vino A A Uruguay Y le dijo a mi hijo Matías Quiero conocer a tu padre Y yo le dije Pero Matías Andá vos Yo no Yo no voy a vender Ningún disco más Yo estoy Déjame tranquilo Estoy con mi lazadito En casa Déjame pa No Andá vos No sé cuánto Y era el cumpleaños El lobo Entonces fui a la casa El lobo Y no había Nada Para tomar Ni nada Entonces pasé Por un supermercado Compré whisky Compré todo Todas las bebidas Había así por haber Y este Más en la casa El lobo Bueno Había graciosos También Perfecto Claro Esos que son ricos Que te reís Sí Los graciositos Y este Entonces Mick Jagger Llegó el cantante Que era él Que iba a ver Bernard Sí Negro de como de dos metros Así Y hasta Canta con ellos Corista Y apareció Bernard Y atrás de Bernard Apareció Mick Jagger Nosotros no esperábamos Mick Jagger Fue tremendo Y entró a la casa Y el lobo Núñez lo abrazó Le dijo Miguelito Qué alegría que estés En mi cumpleaños Le dijo Y lo llevó para el fondo Y le mostró Cómo fabrica los tambores Cómo se entendieron No sé Dijo cualquier disparate Tengo el video Tengo el video Para mirá Mirá A ver pon el Poncha de pulmada Miguelito Audio tiene Y esto hace como No me acuerdo Como 6, 7 años No, 6 años No hace tanto No hace tanto Menos, menos años Qué onda que tiene él Porque después se fueron a Cuba A tocar para 200.000 personas Claro Que fue el show más importante De los Rolling Qué increíble Mirá ahí Y en un momento Cantábamos I can't get no Ah, sí ¿Qué te carees? Satisfaction No, candombe Salía Me mueve También todo candombe Nos reíamos Y bueno Llega el momento Que el lobo le dice ¿Qué querés tomar? Y el tipo lo mira así ¿Qué querés tomar? El tipo lo Entonces Por suerte Había que hablar inglés You wanna drink something? Ah, no Guapo ¿Qué? Pero con gas No, no Solamente tomaba agua Ni nada Él fue uno de los primeros veganos Buscó Hay una marca muy famosa De agua aquí Que no le da nombre De publicidad Y no había De ninguna marca Entonces el lobo ¿Qué hizo? Fue a la canilla De la casa De la cocina No, no, no Le sirvió un vasito De agua Y le puso Agua seca Que le llaman Al hielo Sí Agua seca Y le puso Agua seca Y el tipo Se tomó el agua Agua de la canilla Agua de la canilla Es espectacular El chaguer intoxicado No Pensamos uno A este tipo Le venía una cagalera Perdón la expresión Porque cuanto más agua En otro país Por más buena que sea Si no estás acostumbrado Tiene otros microbios distintos Y nada A las dos semanas Estaba tocando en Cuba En Cuba Y al mes Viene un tipo A la casa del lobo A ver si no quería Sacar el agüita del lobo Ah, el agua Que le vieron Tomó Mick Jagger Y es verdad La pasó una marca Como si fuera En Querétaro ¿De verdad Cuando había un agua Que venía de México Que curaba? Sí, sí, sí Fue increíble Y el lobo ¿Qué le dijo? El dicho famoso Que usó un Messi Anda pa' allá Anda pa' allá Para Mick Jagger Y Paul McCartney Dijo que tu música Era la más destacada De la región No, cuando empezó El rock argentino No es cierto Para, para, para Algo tiene La revista Está preguntando La revista Radiolandia Que no existe más tampoco Solo existo yo Qué horrible Qué lindo La revista Radiolandia Este Se fue un periodista A Inglaterra A mostrarles discos De los artistas No voy a decir los nombres Que estaban de moda En ese momento Los capos Que están ahora ¿No? Sí Ahora, ¿por qué no querés decir? Está bueno Bueno estaba Charlie Porchetto León Gieco Toda la barra De rock and roll Artistas de Sudamérica Que estaban ahí Sí Cuando el rock and roll Nació Rarísimo El rock and roll En Argentina Tuvo un auge tremendo Cuando la guerra De las Malvinas Rarísimo Claro Perfecto Porque no permitían Cantar en inglés Por la guerra De las Malvinas Entonces rock nacional Y ahí le dió El rock nacional Y aparece en todos los grupos Bueno No sé dónde estaba Lo de McCartney Lo de McCartney Entonces el tipo Le preguntó Le mostró los discos De Sudamérica ¿No? Por lo menos de Argentina Y Paul McCartney Lo que dijo Que el más auténtico Haciendo rock and roll Era yo Mirá Porque estaba haciendo Realmente rock latino Claro En cambio Si vos agarrabas Una canción De esa persona Que te nombre Y le pones letra En inglés Es rock En inglés ¿Y cuál es la diferencia? Tum, tum, ta, ta Tum, tum, pa Tum, tum, pa No sé No voy en tren Voy en Entonces yo cansaba La canción Mira Ay, Francisquito No te vayas Perfecto Que hoy el candombe Es en la playa Wow, wow Era distinto Un funky pareció Bien funky Rockero, ¿no? Y los tipos que se murieron Dijeron que yo era El más auténtico Lindo Pero cuando llegó Se empezó Abo este ¿Viste? El teléfono Descompuesto Roto Empezaron a decir Cualquier cosa Que yo era el mejor El más auténtico El más auténtico Lindo Como autor latino Perfecto Rubén Y antes de llegar Que me parece fantástico Tenés el disco Que se llama Con una lluvia De mis amigos Eso Que es espectacular Porque Muy inteligente El primero que veo Es 11 y 6 Con Fito Pá Es todo hecho candombe No traes 11 y 6 Ahí A ver Por favor 11 y 6 Pero esta versión 11 y 6 De chocandombe Me parece una locura Necesito escuchar eso A ver Ahí están todos los muchachos Que grabaron Aparte con artistas Del carajo que hay Son todas reversiones De los artistas Con la gata varela Con Coti Con Manzanero Julia Senco Con Perales No, no, no Y quién es él En qué rincón Se enamoró de ti Uh, 11 y 6 11 y 6 En un café Se vieron por casualidad Cansados en el alma De tanto andar Ella tenía un clavel En la mano ¿Nada de esto fue un error? Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error Tengo una mala noticia Hermoso No fue de casualidad Tremenda noticia Hermoso Dios mío Dios mío Che, qué honor nos estamos dando No, no Yo no puedo creer No, además me quedaría Reata y suena A ver Voy a caminar por corriente Uy, no Miren todos No, qué paso Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el olivo Se escondieron En el centro Qué lindo disco para escuchar Un sábado, un domingo Soleadito Voy a hacer Afito Que canta Afito A ver La muerte de su Afito Durante un mes vendieron rosas en la paz No hay más Siento que no importaba nada más Nada más Pará, porque vos imitabas Cuando eras chico Vos imitabas No O sea, necesito escucharte No, no Pero a ti me hacía Por ejemplo En aquella época Los cantantes Dan Knocking Cole Canta Acaricia mi ensueño Él es suave Oh, when the thing Go machine Poco a poco Me voy acercando a ti Me gusta la roca Me cantaba Me metía dentro Después estaba Quien a este Only you Can you make a crown ¿A James Brown lo tenés? ¿Quién? James Brown No, lo amo Lo amo Rubén Muchas, muchas gracias Por tomarte el tiempo De venir hoy La verdad que hermoso Para mí la alegría más grande Es saber que Elegí una Buena artista Como Chincia Y espero que escuchen Esa canción Que está muy linda Hoy a las 8 Y la idea Mañana a las 8 Y la idea es Arrimar leña al fuego Como decía mi vieja Que los artistas nuevos Tengan la posibilidad Porque es muy difícil Más en Uruguay Que somos 3 millones 200 mil Creo Hay millones Millones De artistas De mucha calidad En Uruguay Pero está faltando Cantantes jóvenes ¿Me entiendes? Bien Y más baladistas En Uruguay Las baladas Las escuchás en Carnaval Los parodistas Claro O de afuera Juli Miguel O toda la gente que viene ¿No? Y hay muy buenos cantantes En Uruguay Bien Igual que en todas partes Del mundo Totalmente Pero lindo Que ayudes A los artistas jóvenes Y porque Me imagino Que será una locura También Cantar Es una locura Ya les digo Estés viviendo el sueño Los consejos Todo lo que he aprendido Durante la voz Y post la voz Que lo conocí mucho más Ahí lo admiré más aún Conociendo toda su historia Y bueno Y ahora estoy como No sé Lo hace más inmenso De lo que ya es Hacer esto conmigo Así que Estoy muy agradecida Espectacular Yo no puedo creer Rubén tiene 80 años No puedo creerlo todavía 80 años No puedo creerlo Perdón No me están diciendo Todavía No me vas a decir Ni cuándo Ni dónde Ni dónde Pero Vas a hacer un show El 27 de noviembre El 27 de noviembre Los invito a todos A tocar en el teatro de verano Bien Dijo cuándo y dónde Bien Para el Instituto Pasteur Bien Que es donde la gente Va a estudiar Los jóvenes van a estudiar Perfecto Y entonces hacer un espectáculo En el teatro de verano Y bueno Lo que no vas a decir Ni cuándo ni dónde Es que vas a hacer un festejo Por los 80 años Ya lo hice El año que viene El año que viene Va a ser otro Pero en Buenos Aires Ah en Buenos Aires Voy a ir a tocar A Luna Park Listo Ya lo dijo El 3 de febrero Perdón Porque no voy a quemar A mí me dijeron Año que viene Va a ser algo No te va a decir nada Bueno lo está diciendo Sí, sí, sí Acá está Era sorpresa Ya sabemos que es en Luna Park No digamos cuánto Va a ser atento No va a estar divino eso Y ahí Voy a hacerlo Como dice acá Montevideo Con invitados Con Confitos Toda la gente Uy qué lindo va a estar él No, no, no Me muero 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 Qué lindo Dividido Muy amigo Qué lindo Hermoso Gracias No te podemos decir otra cosa Y Natalia Que está muerta conmigo Porque yo no tengo el tiempo Está muy bien Está muy bien Amigos Rubén Rada Nadie dice nada Ponemos un tema Y cerramos el programa Un honor Pongamos un tema Pongamos un tema De Rubén Pulpito Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por venir acá Este Al Uruguay Las palabras de Chincia Me dijo Te llamo por algo muy bueno ¿Qué? Sí ¿Esto? Ah, vos Ah, qué genia Tenés que venir a este programa No sé cuánto Me dicen Desde las redes Digo Para mí las redes Son las de bola Y no sé Y fue increíble Y gracias por estar acá Porque ya ves Toda la gente Que está aquí con ustedes Este Es un camino nuevo Que estoy conociendo Y estoy súper contento De estar aquí Y si venís a Buenos Aires Te esperamos ya En nuestro estudio Estaré por ahí Vayan a seguir Che Arroba Negro Rada Y a Sin.Zabala También que la está rompiendo toda Gracias De verdad Un honor Un honor Un placer Música Y cerramos el programa Queda todavía Vamos a hacer un juego Musiquita pulpo Ya volvemos Eh, llegaste hasta acá Dale like Suscribite Y el próximo video ¿Por dónde? Allá Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Que video de mierda Habla bien Música 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 Música